y ahora vamos a la parte difícil del proceso que es la impresión como es bueno y no es tan difícil lo chévere esta es que es una aplicación que podemos encontrar en el play store entonces acá yo tengo una esta es como la apariencia que podemos tener hay que tener en cuenta pues también que funciona para ios entonces en iphone pues va a cambiar la apariencia pero el nombre de hacer hps ok listo una la tengamos pues bueno yo por acá tengo mi aplicación ya instalada yo entro a un carrete de fotografías donde seleccionó y empezamos a ver varias opciones entonces podemos en la opción de impresión de compartir o algo muy interesante que es la opción de editar entonces que tenemos dentro de ella hay algunos marcos que se pueden integrar podemos incluso manejar algunos intensidad de color podemos empezar a jugar con ellos de alguna manera diferente si vamos a dejarla como en el estándar que está más claras más oscuras volvemos a un momentico vamos a poder tener aquí unos filtros entonces en sepias en blanco y negro con mayor realce de colores lo podemos también integrar dentro la aplicación el objetivo es que usemos la aplicación porque ya permitir mejorar independiente el teléfono que sea y la forma de captura pues va a poder complementar mucho esta impresión los marcos entonces si yo quiero integrar por ejemplo un marco entonces acá podemos poner algunos marcos si cambia mucho ajá podemos ajustarlo una mejor manera podemos poner un texto entonces vamos como mirar cómo podemos ir construyendo algún marco acá hay unas estrellas entonces pongamos uno de ellos como uno cortico este se ve bien si lo seleccionamos acá está vamos a poner de pronto un sticker de manera que acá en la parte de octubre y todo eso que acaba de pasar pues podríamos poner muchos de esos stickers podemos poner lo que yo desee de pronto entonces acá hay algunos bueno acá está un poco más cortos poner gafas entonces miremos si podemos poner algunas gafas ahí también otros stickers adicionales si por acá si de pronto nos gusta la comida podemos poner alguna de ellas ajá está de cumpleaños fácilmente puede servirnos como una parte de postal estado de año bueno pongamos acá un solocito como solo está como chévere por acá pongámoslo por aquí porque complementando esto si ya lo ponemos ah pero es que yo quiero un sticker diferente entonces acá hay una parte de un más donde con este sticker yo puedo generar una captura entonces en esta parte vamos a poner de pronto algo muy sencillo vamos a capturarlo por acá va a ser aquí muy sencillo vamos a capturar aquí y seleccionamos si y acá hace como un sticker entonces yo puedo crear otros stickers adicionales de lo que es necesario entonces ahí hice una captura muy sencilla podemos dejarla esto solamente como para que ustedes puedan mirarlo yo creo que a la foto pues ya tiene una buena opción entonces para no modificarla más podemos poner aquí un texto entonces podemos empezar a escribir lo que queramos entonces acá podemos enterar lo que veamos necesario y pues empezar a jugar como con otros contrastes tamaños y darle lo que veamos necesario vamos a dejarla así con esta pequeña edición ahorita más adelante vamos un poco más al detalle de esto lo seleccionamos y esa es la manera sencilla de usar la aplicación ya ahorita vamos a ver cómo se conecta el dispositivo por medio de bluetooth que es muy sencillo y no es nada más bueno camilo como es la conexión listo es muy sencilla entonces uno validemos que esté encendida si esto ya nos está identificando pues que estaría la posibilidad de encontrarla con algún dispositivo bluetooth vamos a nuestras conexiones y acá encontramos una que dice hp sprocket hay que revisar muy bien eso vamos a conectarnos a ella entonces ahí aparecería ahorita las opciones y vamos a la aplicación en la aplicación ya buscamos nuestra máquina que estaría con la primera o con la segunda recordemos que identifica mucho de ella entonces vámonos con esta segunda que fue la primera que conectamos si ya lo que vamos a esperar es que realice las conexiones y listo no hay nada más y físicamente él muestra algo algún led se está conectando o ella empieza a parpadear si cuando ya esté recibiendo la información y empieza a recibir las impresiones de manera directa si entonces ya se conecta entre ellas si si hay documentos en cola pues yo los puedo llegar a cancelar también o le digo ayuda impresora bueno aceptar y ella va a seguir con las impresiones de tener en cuenta que inicialmente el dispositivo va a sacar una hoja azul que es la alineación y después va a salir la fotografía entonces acá vamos a poder ver un momentico como sale dentro de ella que otras opciones puedo llegar a tener por ejemplo en el app y demás siempre debe ser ahí o lo puedo mandar directamente desde el carrete yo la idea es que siempre aunque esto es un dispositivo bluetooth podría reconocerlo sin ningún problema pero el objetivo es que la aplicación nos permita hacer las ediciones que queramos poner los marcos sin ningún inconveniente cuando yo abro la aplicación me va a permitir extraer las del carrete o tomarlas directamente si lo veo necesario y pues hacer el resto de la impresión sin ningún problema ok si exactamente o sea esto es un error resto está previamente calculado no claramente y eso es y mira que acá está el tema de la hoja de alineación ok yo puedo moverla no hay ningún problema pues esa es la ventaja que no maneja algún tema de tinta líquida ni nada listo entonces ella va a generar la temperatura la hoja como que dice voy a salir y no entonces va y vuelve un boquitico hace la última alineación después de eso va a sacar la fotografía ahí ya la soltó perfecto listo entonces acá tenemos nuestra baja alineación y ahí va a seguir con esta parte igual nos está indicando que está haciendo un proceso de impresión con una opción de parpadeo suena muy suave si la verdad no suena duro ni nada porque pues tiene que hacer algún proceso en especial y acá está saliendo nuestra foto listo y esta hoja azul solo sale una vez por cada paquete de papel totalmente exactamente por cada paquete de 10 viene una hojita azul la cual ponemos acá para que aline entonces hay que tener en cuenta como sale y esto nos ayuda mucho acá está nuestra edición yo voy a esperar a que se que no no nada esto la ventaja es esto es un papel que en relación a la reacción térmica que tiene pero va a permitir que es lo bueno también del papel del papel perdón el papel va a traer un papel adhesivo ah que chévere entonces yo fácilmente lo puedo poner acá en mi tarrito en la esquina y ahí está la foto dentro de esta parte este tipo de papel puede soportar en si en dado caso un líquido o sea puede llegar a caer otra si algo hacemos una prueba ya tiende a opacarse pero es porque quita la parte glossy que trae el papel entonces miremos el papel trae cuatro capas si o el si traería cinco una que es una parte brillante que es el glossy y las otras tres que son el cian, magenta y amarillo que por medio de la reacción de temperatura pues logra aplicarse la parte de papel fotográfico pues que sería como tal ya la cuarta y la quinta que es la que termina eliminándose el adhesivo acá tenemos una cajita estas cajitas de papel que las vendemos en los retail también esta caja viene por 20 entonces vamos a abrirla acá de una manera como fácil para poder entender que es lo que trae ella las dos bolsitas también y cada bolsita recordemos que trae la hoja azul que incluso inicialmente nos está indicando cómo se debe poner entonces como parecía y como decía Felipe no es ningún error solamente debo poner la parte hacia abajo las partes de papel brillante hacia arriba y ya se van a cargar del resto del proceso entonces esto es lo que hace puntualmente que la máquina, la HPS Pro que se convierta en una de las impresoras fáciles de cargar yo fácilmente en un morcillo pues me la puedo llevar no hay ningún inconveniente no tengo que preocuparme por nada en especial son papeles que son de 2x3 en tamaño la batería es de 500 miliamperes entonces es una batería que yo puedo cargar aproximadamente entre 40 minutos siendo mucho máximo 50 que es lo que yo la he dejado hacer y depende mucho de las impresiones que tenga entonces pues la verdad yo puedo pegarlas ponerlas acá pegamos algunas en la parte de atrás que lo hace chévere porque nos permite generar un ambiente diferente imagínese usted con esto en una fiesta en cualquier paseo pues no se va a quedar solamente con la fotografía en el celular que normalmente siempre se queda ya estancada se sube el anudo o algo así pero no vive acá pues yo fácilmente ya personalizado y pues es una foto de Felipe que ayuda mucho también como a que todo mi entorno funcione en esto entonces esta es la nueva impresora HP Sprocket muy fácil de manejar con dispositivos móviles recuerde que funciona por medio de conexión bluetooth ya claramente la tenemos a la venta muy fácil de integrar y de usar también una pregunta que seguro todo el mundo tiene en la cabeza es y si yo tengo un PC ¿también la puedo usar? en este momento la aplicación funcionaría para dispositivos móviles porque esa es su razón de ser es un dispositivo que ya fácilmente puede redireccionarse por un tema de movilidad y pues al tener la batería integrada ya para eso tenemos otras opciones que ya pues por medio de conexiones como HP Print que hemos hablado en algunas de ellas pero puede trabajar mucho más fácil con aplicaciones directas que también desde el teléfono desde el computador aplica en este momento está como muy enfocada en el tema del dispositivo móvil pues porque en el día a día a nadie se le olvida el celular entonces ahí tenemos como estas funciones más fáciles perfecto muchas gracias Camilo bueno hasta luego bueno hasta luego hasta luego a la mañana graciasもう b